¿Iritación de garganta? Cuenta con Licipaína, que alivia tu garganta irritada de forma rápida y eficaz. Licipaína convierte el A en... Y si te duele tanto la garganta que tragar es una lucha, nuevo Licipadol con acción anestésica reduce el dolor y el enrojecimiento. Licipadol acaba rápidamente con el dolor agudo de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.